Feliz cumpleaños para todos Que tengas muy larga vida, llena de felicidad Con tu familia querida, y con todo en el hogar Que te alumbre siempre el sol, de la paz y la alegría Y que siempre te sonrían la fortuna y el amor y el amor ¡Ahí toma! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Acolleado! ¡Acolleado! ¡Agárrala! ¡Fueba! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eso es maldito! Que se aparte todo el daño, por siempre de tu camino Y sea mejor tu destino, con cada nuevo cumpleaños Feliz cumpleaños te digo, con toda sinceridad Y junto con tus amigos, pido tu felicidad, felicidad Que tengas muy larga vida, llena de felicidad Con tu familia querida, te vengo a felicitar ¡Ay que te alumbre siempre el sol, de la paz y la alegría! Y que siempre te sonrían la fortuna y el amor ¡Felicidades! 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 ¡Ay que tengas muy larga vida, llena de felicidad Con toda esta familia, y que este es un buen hogar ¡Y que alumbre siempre el sol, de la alegría mami! ¡Ajá! ¡Ven! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!